El Chicha Fest A ver esa camiseta amarilla, ¡Vive Ecuador! Mi 18 el cuartel me llama, en mi maleta recuerdo llevo Dejo a mi barrio, dejo a mi chica, dejo a mi madre y eso me duele Ya en la ropa pensando voy, si al oriente costo la sierra No sé siquiera que comeré, pero te juro por ti vendré Lo que me den lo haré por ti, en lluvia y sol reclutaré En el calor se me dará, lo aliviaré pensando en ti Lo que me den lo haré por ti, en lluvia y sol reclutaré En el calor se me dará, lo aliviaré pensando en ti ¡Vamos ecuatorianos! ¡Vamos a las mujeres, ¡Vive Ecuador! Recluta, busca tu confidente, cadera arriba, cadera abajo Con elegancia, marcando el paso, siente el sapito si quieres rancho Y en mi cama me he patigado, sueño contigo en mi trinchera Que no se acabe nunca mi sueño, de luta arriba me ha despertado El río limpia mi sudor, mi pieza puede resistir El palpitar de mi tierra, hace en mis ojos lagrimar El río limpia mi sudor, mi pieza puede resistir El palpitar de mi tierra, hace en mis ojos lagrimar ¡Vete a mi homenaje, por su valentía, mi valiente migrante! Recluta, busca tu confidente, cadera arriba, cadera abajo Con elegancia, marcando el paso, siente el sapito si quieres rancho Y en mi cama me he patigado, sueño contigo en mi trinchera Que no se acabe nunca mi sueño, de luta arriba me ha despertado El río limpia mi sudor, mi pieza puede resistir El palpitar de mi tierra, hace en mis ojos lagrimar El río limpia mi sudor, mi pieza puede resistir El palpitar de mi tierra, hace en mis ojos lagrimar A ver las palmas arriba, mujeres ¡Uh! ¿Cómo? Que no te pertenezco Que no soy de tu clase social Esas fueron tus palabras ¿Dónde están las ecuatorianas solteras? Solteritas Solteritas Solterona Solo con tu persona confié yo en mi amor Si sabes que en tu casa, odiaba mi humildad Que no soy de tu clase, que soy un cubretón Que mi familia esto, que dirán los demás Para el bien de nosotros, me fui al exterior Donde no me conocen, ni hablen más de ti Pero las noticias vuelan, que ya saber de ti Que te han casado con otro, y no te hace feliz Así es Juanbrita, elegí de otro por mí Tú, tú, hiciste solo jugar con mí Así es Juanbrita, por no aceptar mi amor Tú y tus parientes, hoy pagan tu dolor ¡Eh! ¡Varones solteros! ¡Identifícate! Nos vamos a ver las caras algún día Tú y yo ¡Eh! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Varones solteros! Trabajando y sé fortuna, ya no me ves a pie Mira lo que perdiste, vos soy ya más que ti ¿Dónde quedó el orgullo, tu falta y decisión? Tú por no ser tú misma, hoy pagas tu dolor Trabajando y sé fortuna, ya no me ves a pie Mira lo que perdiste, vos soy ya más que ti ¿Dónde quedó el orgullo, tu falta y decisión? Tú por no ser tú misma, hoy pagas tu dolor Así es, Juanbrita, te dijiste otro por mí Tú, 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 hiciste solo jugar con mí Así es, Juanbrita, por no aceptar mi amor Tú y tus valientes, hoy pagas tu dolor ¡Eh! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Sin llorar, sin llorar! ¡Sin llorar! Solo con tu persona, con quien yo mi amor Sin saber que en tu casa, odiaba mi humildad Que no soy de tu clase, que soy un pobretón Que mi familia esto, que miran los demás Para el bien de nosotros, me fui al exterior Donde no me conocen, ni hablen más de ti Pero las noticias vuelan, llegué a saber de ti Que te han casado con otro, y no te hace feliz Así es, Juanbrita, te dijiste otro por mí Tú, tú, hiciste solo jugar con mí Así es, Juanbrita, por no aceptar mi amor Tú y tus valientes, hoy pagas tu dolor ¡Eh! 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 Gracias por ver el video.